Imperio Español, que es el nombre del canal, dice que teniendo en cuenta que la página de Global Firepower no tiene en cuenta la calidad de aviones y los barcos, ¿en qué posición pondríamos nosotros al ejército de España? Si bien es cierto que creo que ya lo hablamos, que solo se fija en el número y no en la calidad, y que en algunos casos se equivoca, también es cierto que ya lo hablé en el último directo, que las fragatas F-100 deberían ser consideradas como destructores en vez de como fragatas, y eso, quieras o no, subiría algún punto dentro del ejército español. Pero de todas formas, el Imperio, hay que hacer autocrítica, y al igual que nuestro ejército en varios aspectos es muy bueno, también tiene muchas decadencias en otros aspectos y sobre todo en aspectos que no se ven desde fuera. Entonces yo creo que en el puesto número 20 creo que está perfectamente ahí. No vamos a aspirar a algo que no podamos llegar. Sí, y otra cosa, si desmantelamos ese ranking, tendríamos que hacer el análisis completo para ver entonces cómo queda España en relación a los otros. Porque pregunta Joaquín Cortés, ¿en qué cosas está fallando Global Firepower? Por ejemplo, Global Firepower pone la Armada de Corea del Norte superior a la de Estados Unidos, porque cuenta el número de buques y no la cantidad, perdón, la calidad de ellos. No me vas a contar que un portaaviones es igual a un patrullero. Y apoyando lo que dice Alex, las fragatas de España son misilísticas y torpederas también. O sea que no es lo mismo, tienen bastante poder de fuego y muy buenas defensas también, porque tienen phalanx, siguis y eso. Y contar ese, que es uno, con un patrullero que solamente tiene un cañón o una ametralladora de 20 o de 30 milímetros, no es correcto. En verdad, por eso es que queremos nuestro propio ranking. Como con el tema de las fragatas, F-100, se les denomina fragatas por un simple hecho diplomático, ya que al gobierno español no le gusta decir que tiene destructores en sus filas. Algo que me parece un poco hipócrita, pero es así. Entonces, Imperio, creo que el ejército español podría estar, si se hiciera un conteo bien hecho, en una posición más alta, pero no tanto de lo que ya estamos, por los efectos que tenemos, que he comentado antes.